Música Mi nombre es Edwin Espinosa Espinosa, médico radiólogo de profesión, soy jefe del departamento de diagnóstico por imágenes. Hoy en día estamos celebrando un aniversario más del gran descubrimiento de la radiología, que fue mucho en noviembre de 1895. Hoy en día la radiología ha evolucionado enormemente con los descubrimientos y con el avance de la tecnología. La radiología se vuelve un pilar importante para la atención y el diagnóstico de los pacientes. Contamos con un personal médico, tecnólogo médico, personal de apoyo, tanto administrativo y asistencial, de alta calidad, que constantemente están en preparación continua para brindar mejor atención a los pacientes usuarios. Contamos con servicios de radiología, decografía, resonancia y mamografía. En el hospital de Carlos Lanfranco Laos estamos pronto de inaugurar el servicio de tomografía. Un equipo de alta potencia de 64 líneas que nos brindará mayor apoyo en el diagnóstico para las diferentes especialidades. Un agradecimiento especial a todo mi personal por esta fecha tan importante, ya que sin ellos el avance y el buen funcionamiento del departamento no sería tan eficiente como lo es actualmente. ¡Feliz Día de la Radiología! Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.